Muy buenos días, querida familia, queridos seguidores. Hoy es Domingo de Ramos del año 2020 y les quiero desear, pues eso, un feliz día. Que compartan con todos sus familiares, amigos, con los que puedan el día de hoy. Y estos días, pues sé que para muchísimos, bueno, para todos, van a ser unos días que jamás olvidaremos. Nunca habíamos pensado pasar por esta situación. Yo creo que nadie en la vida, o sea, nadie se le había imaginado pasar por esto. Yo tenía pensado de que este 2020, pues con todo el positivismo, que iba a ser un año, pues, de los mejores. Pero bueno, he de decirles que de lo malo se aprende y que ahora es tiempo, pues, de reflexionar y de pensar las cosas que hemos estado haciendo de nuestra vida. Lo que hemos estado haciendo con los demás. Y es tiempo de pensar más que todo en los demás, de no pensar solo en uno mismo, de no pensar solo en lo nuestro. Es tiempo de mejorar como personas, mejoremos nuestra forma de vivir, mejoremos la forma de vivir de los demás. Y así mejoraremos el mundo. Tenemos que cambiar todas esas cosas que hacíamos y pensábamos. Debemos de mejorar para el bien de la humanidad y el bien de un futuro. Sé que no es fácil estar encerrados en casa. Estamos muy acostumbrados a salir, a trabajar, a relacionarnos con otras personas. Pero esto tendrá que pasar. Pasará y seremos más fuertes. Seremos más humanos. Y seremos mejores personas. Así que les animo a que salgan a sus balcones, si tienen balcones, o a una ventana. Que se asomen a una ventana y puedan tomar los rayitos de sol. Que va muy bien. Es muy bueno ya que te aporta vitamina D, la cual activa la vitamina C. Y así nuestro sistema inmunológico, pues, se refuerza más. Si vas a salir a la calle, por cualquier motivo que sea de urgencia, no te olvides ponerte la máscara. Así que, cuídate. Les quiero muchísimo a todos. Muchas gracias por seguirme, por apoyarme, por estar ahí conmigo día a día. Con esos pequeños vídeos que les hago con muchísimo cariño. Que sepan que estoy muy agradecida porque están junto conmigo, a mi lado. Les doy las gracias de todo corazón. Un beso muy grande para todos. Y que disfruten mucho el día de hoy y todos los días con sus seres queridos. O si vives solo, pues, no te preocupes. Siempre puedes llamar a tus familiares, amigos. Les quiero muchísimo. Hasta luego. Adiós.